Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y bueno chicos en esta ocasión les traigo un nuevo post en Reddit que la verdad es que se me hizo super interesante porque se trata de un proyecto en el que están trabajando estos usuarios de Reddit, jugadores de Genshin Impact en el cual se busca realizar una especie de base de datos de las probabilidades de obtener los artefactos o ítems de ascensión de ya sean los jefes de élite, los jefes semanales o los dominios y bueno con esto lo que también se busca es proporcionar una información fiable a toda la comunidad es por eso que también se busca de su ayuda, ahorita ya veremos cómo vamos a poder ayudarlos pero bueno aquí nos dice que bueno en sí están buscando personas que estén dispuestas a ayudarles con la recopilación de datos y bueno ahorita están trabajando con más de 60 voluntarios en todo el mundo y bueno se unieron para realizar este proyecto con ayuda muta y bueno aquí está de dónde salió este proyecto, la necesidad que bueno nos dice que los desarrolladores del juego no indicaron las tasas de materiales o artefactos esto ya ha llevado a la mayoría de jugadores sino a todos a buscar ciegamente cuando se trata de materiales para ascensión de armas, libros de talentos y artefactos al realizar los dominios o jefes y bueno nos dice que se les ocurrió esta idea de recopilar datos de los propios jugadores y traducirlos en una fuente de información confiable y usarla como referencia cuando se trata de las tasas de probabilidad por nivel de mundo bueno también aquí nos dice que como están recopilando todos estos datos como podemos ayudar, yo por mi parte ya lo realicé una vez nos dice que pueden recopilar estos datos a través de su servidor de Discord o en formularios de Google que bueno yo lo he llenado a través de formularios de Google también nos dice que cuentan con el apoyo de estos youtubers que son bastante famosos que bueno yo tampoco es que sea tan famoso pero quise apoyar a este proyecto porque la verdad es que lo encuentro muy interesante puesto que si es que se logra hacer va a ser una fuente de información muy buena para todos los jugadores y bueno chicos también decirles que este no es el primer post que realizan hace 12 días realizaron este primer post que bueno aquí tenemos solamente imágenes y aún no había tanta información y bueno este post fue realizado hace 12 días como les digo y este nuevo post fue realizado hace 6 días y así irán actualizando cada vez más pero bueno chicos aquí si es que quieren entrar a ver este post se los dejaré el link en la descripción también les dejaré el link a los formularios de Google por si quieren apoyar el proyecto que yo la verdad es que también se los pido para que este proyecto pueda salir a la luz y ayudarnos a todos pero bueno aquí tenemos por ejemplo un ejemplo con Oceanida que nos dice que con 27 intentos en nivel de mundo 6 tuvieron un 270% de probabilidades de obtener artefactos de 3 estrellas 130% de probabilidades de obtener artefactos de 4 estrellas y 37% de obtener artefactos de 5 estrellas que bueno la verdad es que como les digo esto aún falta recopilar muchos datos más porque por ejemplo a mí yo hice Oceanida la anterior semana como 3 veces y en 2 veces de las 3 me salieron artefactos de 5 estrellas es decir no tendría este 37% en 27 intentos entonces bueno según vayan recopilando más información podrán hacer más fiable todas estas probabilidades es por eso que también yo les pido que apoyen al proyecto y bueno chicos así también pueden ir revisando con los demás jefes o sea tienen de todos los jefes también aquí también tienen de los jefes semanales y de los dominios entonces bueno chicos también les dejaré el post como les dije en la descripción para que lo vayan a revisar a profundidad y decirles que la importancia de este proyecto va a ser que por ejemplo si necesitamos farmear en este caso por poner un ejemplo el set del gladiador y según estas probabilidades obtenemos que el que mejor probabilidad de dropearlo tiene es Oceanida entonces empezaremos solamente a derrotar a Oceanida y no gastaremos nuestra resina en otros dominios tal vez en otros jefes sino nos enfocaremos en el jefe que dropea con mejor probabilidad todo este set del gladiador entonces bueno chicos que este proyecto recién está comenzando pero yo la verdad veo que va a ser muy útil en el futuro entonces les pido que lo apoyen como les digo les dejaré el link para poder apoyar al proyecto con información de su cuenta en la descripción y bueno decirles que o sea por ejemplo yo he empezado una serie en el canal en la cual les traigo cada domingo todos los drops que he obtenido de los jefes ya sean de élite o semanales y bueno también me voy a dedicar los domingos a llenar los formularios para poder darles la información que se requiere en este proyecto que la verdad como les digo yo lo veo muy importante y bueno chicos eso ha sido todo por este video espero que vayan a apoyar este proyecto también también les recuerdo que si es que aún están suscritos se suscriban porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al video y por último les recuerdo que tenemos un servidor en Discord en el cual hablamos de Genshinita y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!